MIGUEL LANDRO Miguel Landro, desde... ¿Me escuchás? Sí señor, desde San Rafael Mendoza Sí, y yo la pasé adentro en San Luis Estaba viviendo en San Luis y por suerte nunca pudieron trasladarme No tenían elementos para poderme trasladar a Sierra Chica O sea que me salvé de cosas peores Estuve siempre ahí en San Luis y siempre con un compañero Que actualmente se vino también a San Rafael Porque se enamoró de una mujer que vivía acá Que le habíamos presentado nosotros Y bueno, se juntaron y se vino a vivir acá Así que nos vemos prácticamente todos los domingos Como con el programa nosotros Todos los domingos a la noche La pasamos a comparación de muchísimos otros compañeros Muy bien Porque después de cuatro meses Que sí Me las vi fuleras Los otros Diez, once meses Fueron de resistencia Y las torturas Eran solamente Psicológicas Estábamos en una celda No teníamos ropa ni nada O sea, nos daban la ropa para Para ponernos y nada más Y todo lo otro estaba en un En otro lugar En un detal que había Y cuando se les cantaban las bolas Nos dejaban Nos venían a buscar Nos llevaban al detal Ahí abríamos nuestros bolsos Sacábamos la ropa que queríamos ponernos Y dejábamos la que teníamos puesta Pero ninguna otra cosa Ni jabón Y bueno Y así fuimos Sobreviviendo Este ¿Cuántos años estuviste y guardado? Un año y medio Casi un año y cuatro meses y algo Y este Pero Lo que más me ayudó Cuando Cuando recuperé la libertad Este Fue contarlo Contárselo a quien quisiera escucharlo Este Fue una manera de Por ahí de hacer catarsis Y de asumir la La realidad ¿No? Y la otra cosa grata fue Cuántos compañeros Y amigos No compañeros Pero sí amigos Que Que me recibieron Que me vinieron a visitar en casa Que me recibieron en sus casas Que me dieron trabajo Que me ayudaron Porque ahí hemos quedado en bolas ¿No? Por supuesto Y este Y eso Me ayudó a recuperarme ¿No? Junto con Con otro trámite Que Que le debo A mi papá Por el cual Me Me pude ir de San Luis Y me fui a A vivir a Buenos Aires Y ahí A estar en una casa quinta En Luján Medio Medio perdido Y que nadie Sepa que estaba Aunque yo trataba de hacer Una vida normal ¿No? Este Hasta los curas De los hermanos De los hermanos maristas Un hermano de ahí Que era Amigo De mi familia Este Me consiguió Trabajo de maestro Bajo el nombre De un De otro monje De ahí Y este Y bueno Y ahí estuve Un tiempo No muy largo Porque No podía aguantar Estar en el aula Este Era Me molestaba mucho Estar en un lugar cerrado Y Y Y Y me hacía mal A mi salud Así que En un momento dado Tuve que Que renunciar a eso Y buscar Otros elementos Para seguir sobreviviendo Este Pero me dolió mucho ayer Cuando fuimos a A uno de los actos El 24 Cuando fuimos a uno de los actos Este Me encuentro con un compañero Le hago una entrevista Porque fui como Como periodista Como Canal 10 Y Y tuve una expresión En un momento dado Y dice Entre La alegría De estar vivo Y la vergüenza De haber salido Y la verdad Le pasa a muchos ¿No? Que O nos pasa Por ahí a veces A otros también Que Nos hacen Dar vergüenza De estar vivos Como Como acusándonos De que Alguna traición Nos habremos mandado Para salir vivos ¿No? Este Y había La realidad Es que había Un porcentaje Que tenía que salir Para contar Claro Y también Advertir ¿No? Claro Era Justamente El objetivo ¿No? Disciplina Totalmente Formaba parte de eso Así es Y otra cosa Que me acuerdo Como Como cosa Jodida Porque A los pocos días De haber salido Los mismos canas Que me habían torturado Este Y que además Me habían torturado A ojos vistas O sea que Yo iba a hacer boleta Y Después por circunstancias Y Y de nuevo La mano De mi viejo Este Que era Un tipo normal Común No era mi hijo Ni nada ¿No? Este Mi traidor tampoco Este Eh Me caen a casa Tres de ellos A invitarme A un asado Que querían hacerme En reparación Porque ellos Tuvieron que cumplir Con su deber Y ellos Este Me hicieron Lo que me hicieron Porque era su deber Y si yo Me hacían un asado Para ver si Ellos querían Que yo los perdonara Y Y bueno Yo En ese momento Decidir Mi señora No quiso saber nada En ese momento Mi primera mujer No quiso saber nada Este Y yo si fui Y era en la casa De Del hijo de puta Más grande De ellos El jefe De ellos Bien muerto Bien muerto está Y de cáncer Este Y ¿Y por qué fuiste? Y me comí el asado Solo Totalmente solo Yo Sabían varios compañeros Que yo iba Que hora y todo Este Y fui solo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué fui? Porque todavía Había procesos Porque todavía Me seguían vigilando Porque todavía Tenía miedo De que Me hicieran boletas Porque Zafaba Que yo era un testigo Fiel De lo que Claro Me habían hecho Porque Me torturaron La cara de descubierto O sea No había ningún problema Si yo Yo no iba No iba a poder contarlo Hasta me lo contaron Compañeros de ellos Que Los mandaron en cana Estando nosotros en cana Y estábamos Paredes por medio Y ventanitas De por medio Y Y nos contaron Todo esto Que yo Le estoy contando Sobre mí Que yo sabía Que era boleto Me lo contaron ellos Este Tres que los engancharon En un Acto Ilegal Dentro de su propia fuerza ¿No? Sí Y este Y bueno Y este A mí me dio mucha pena Que Que este compañero Que le hicieron Otra de ayer Siga teniendo Vergüenza De haber salido libre Este Yo Lo tengo como La verdad Como un blason Este Mucha gente Me ha dicho En mi vida Che boludo ¿Cómo contás Que estuviste secuestrado? Y lo cuento Porque para mí Sigue siendo un orgullo Me secuestraron Por peronista Porque hice algo Me secuestraron Por peronista Me secuestraron Por ser Fiel y leal Al general Este Y bueno Y así fue la cosa Y acá seguimos Jodiéndolos Muchas gracias Por tu testimonio Por tu De los medios Compartir Compañero La mañana Del domingo Con Martín García Hay que ir persuadiendo Si es preciso De a uno Para que cada uno Sepa sacrificar Un poco de lo suyo En bien del conjunto Predicamos Con el ejemplo Que es la mejor De todas las predicas No Nosotros Compañeros Que no Gracias por ver el video